Vivirá en la aventura de encontrar el tesoro del yunque junto a tu familia y los protagonistas de esta historia. Para que lo encuentres junto a nosotros debes tener tu libro, las pegatinas, el mapa y la ficha que recortaste de tu libro. Debes estar muy pendiente de la historia y de cada una de las escenas. Todas las contestaciones que necesitas para participar y jugar aparecerán en la pantalla. Solo tienes que pegar la pegatina donde corresponda en tu libro. Llenará el espacio contestando las preguntas que aparecerán en el mapa y avanzar la cantidad de pasos que se te indiquen. Así podrás seguir con nosotros la ruta hacia el tesoro. Ah, la brújula que aparecerá en pantalla indicará la dirección que los personajes siguen en la historia. ¿Están listos? ¿Y ustedes están listos? Pues vamos todos al encuentro del tesoro del yunque. ¡Gracias! 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 ¡Suscrato! ¡Me la voy a dar una bolsa! ¡Me pongo en una! ¡Me pongo en una! Permisión, Titi. ¡Muy, qué bonito, mi amiga! No sé de llegar a más en febrero, no sé, yo los esperaba. Todavía me faltan sacar algunas cosas del cuarto de Nicolás. ¡Denia! Tírate esa bolsa para que el cabrón de la basura se la lleve, ¿ah? Y llámate a Pedro para que te ayude a juzgar los demás. Ah, está bien. Doña Tina, ¿y quién me va a llevar a mi casa? Es que mi hijo sale más temprano hoy de la universidad. Ay, mija, no te preocupes, Pedro te lleva, pero termina primero con el cuarto, ¿ah? Ah, ok. ¿Y quién no va a ir en el cuarto, abuelita? ¿Marquilla? ¿Él mismo me lo pidió cuando hagamos el teléfono? Marquilla, me despiste. Ay, no sé si sabes lo apagado, sabes que mi cachita se duele. Ay, yo creo que soy fuerte y madre, titi. Pero nunca la lloré. Ay. Nicolás debe haberlo preparado. Pero yo creo que a él, que la tiene falta de hacer nunca. ¿Hace a Vicky? Que lo acompañe hasta el final. Ay, titi, no me hagas que tienes que ver de Nike. Ay, ay, no, mija, no, no. Ay, qué bendición. Amigos, el iluminado el pensante cuando llegaba a su nieto. Y que la pasaban disparatando. Y conectándote a la fila. Hablando de lindos. Y tirados. Y de piratas, y de surcos. Desde el día que llegaba de hoy, mi hijo se levantaba. Se le olvidaba la tumba. ¿Qué es miedo? ¿Miedo a qué? A que se aparezca el fantasma del abuelo. ¿Lo contamos? ¿Naciste? Oh, sí. Oh, sí que existen. Le gustaba su ser advertido. Abuelo, me decía que después de muerto, los espíritus se quedaban babando por ahí, hasta que llegaba su caso final. ¿Alguna vez has visto un fantasma o un espíritu? Dime. No, pero me han contado una aparición. Solo quieres impresionar a Lolo. A mí no me metes miedo. No puedes creer todo lo que dicen o todo lo que veas en la tele. Señor, el hombre es como si otra vez dormía en su cuarto. El espíritu no te va a dejar dormir, se va a rastrarte los pies. Abuelito también me ha dicho que no hay por qué tenerle miedo a los muertos. No te pueden hacer daño. Más daño te pueden hacer los vivos. Y que él siempre iba a estar cerca para protegerlos. ¡Ves! ¡Ves Lolo! Para protegernos de los espíritus malos que deben estar vagando por ahí. Y los arrastran por el fincho. ¿Lo metaste todo? Ay, no, no, no. De todo lo que no se olvida. Y la ropa, pues, le la regalé. ¿Para que la utilice a alguien? Ay, es que es bueno tener una de cachivachi. ¿Este cuarto qué pa' que te cuento? No te doy pena. Ay, no te doy pena. Pero es que no te ganan a esa mujer. Ay, no, no. Y ese es tanto había que limpiarlo. ¿Te vas a quedar a vivir así? Bueno... Y Nicolás no quería que se vendiera la finca. Yo decía que la tía se me hace vende. Y que no tiene sentido donde Changa hizo. Y la verdad, tenía razón, pero... Y la verdad es que... Es que yo estoy vivo aquí sola. Él acaba de acostumbrar. Sí, entonces, ¿qué vas a hacer? Sí. Cuando llegue el momento lo decidiremos, por favor. A Mike no le va a gustar que le mandara. Salud disfruta muchísimo cada vez que viene aquí. Sí. ¿Qué? Ay, sí, 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 sí. Por buscar en el carro Si, pero tengo que lavarlo Entonces lo pueden hacer aquí Los chicos van a ayudarte con muchísimo gusto Les encanta mojarse No lo ves, es un mapa Es un mapa del tesoro de Chucarú ¿Qué es eso? ¿De qué tú hablas? ¡Tesoro! ¿Qué rígida? ¿Por qué le cuente a Pedro? ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Te pensé que te hubiera llegado a un saludo? ¿Eso era de quién? De que te hubiera llegado a un saludo ¿Qué te hubiera contado? ¡Pedro! ¡Pedro! ¿Qué te pasa, mi hija? ¡La que te tengo! ¿Qué? Estaba viendo a los niños Y escuché que tienen un mapa de un tesoro ¡Tesoro! 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 ¡Un tesoro! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Conseguir este tesoro para nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Se lo vamos a pedir a los niños! ¡Mapá! ¡Se lo vamos a pedir! ¡No nos lo van a querer dar! ¡Se lo vamos a robar! Y nos vamos a buscar nosotros ¡A el tesoro para nosotros! ¡Oh, ja, ja! ¡ chama es su astit familia! ¡Quinde기자! ¡Sí, guardia! ¡Sí, guardia! ¡Sí, guardia! Estamos acampando aquí al lado de la casa por el caminito ese que sube a la montaña Está todo bien, sí Sí, es que los chicos encontraron un mapa ahí del abuelo y querían aventurarse y te dirán, yo los quería con placer Sí, disfruten tranquilos de su seco en Halloween, sí Sí, estamos en un lugar seguro, sí, bye Bye, ma, me veo El bosque de las nubas me da miedo, el miedo no existe, Lolo, no somos nosotros mismos ¿Ya tuviste miedo a la culebra que te persiguió los otros días? Me asusté, me sorprendí, es muy distinto tenerle miedo, después fue la culebra la cuyo Tiene reprostadas más nichos y un papel Bueno, el que tenga miedo, que no vaya Pero no voy a ser parte del club de los valientes exploradores y tampoco participarás del tesoro ¿En qué quedamos, Lolo? Está bien ¿Y Prudy? ¿Se queda? Yo creo que lo estoy decidida para el bosque El bosque me da miedo Yo no tengo miedo, yo voy a comprar muchos juguetes con el tesoro Y yo también Y yo también Ay, pero sí que son copiones Y tú sí que eres ¿Tú me pones? Es que yo no llevo Deberías ponerte la camisa porque eso ahora está saliendo en el mosquito Ay, sí que yo siempre están afuera, además No está calor Sí, pero los del bingue salen afuera de la mañana Y como eso de las 5 de la tarde Ay, mira, parece que estos se fueron a andarellar por ahí Ojalá y no se vayan muy lejos Es verdad, hay que tener cuidado Ustedes me han dicho que hay un vampiro suelto por ahí Que vaya a ser No, pero tú sabes que es lo que pasa Que es, que me encuentras un leto viejo ahí del abuelo Y ellos juran que hay un tesoro Y que lo van a encontrar Pero es que eso es chiquillo A esa ya, todo es una vampira No sé, pero no perder los bebidos de antiguo Miriam, por lo menos chiquillo Yo, 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 yo Sería chévere llevarlo a un niño al tipo más alto del link que tú no crees No sé, eso hay que planificarlo bien y tomar las precauciones Si a los niños no te quieren hacer una locura hasta los adultos Digan que se pierden si no conocen bien a ellos Sí, yo creo que podría ser muy peligroso, ya no sé Bueno, tal vez Se podría parecer un extraterrestre o el chupacabra Pronto, sus cabos serán diferentes Más divertido Más atrevido Más gigante Más suciao Con los artistas de Igua, con los tubos quieren ver Es una verdadera batalla de hombres y mujeres Así que, apieta y gana Pronto, por Televisión Con los tubos de Igua Para mi negocio Para mi negocio Contrato un genio en telecomunicaciones Businessmax Businessmax Señor Rivera, voy a recibir sus órdenes por internet E-commerce Businessmax Quiero comprometido el resumen Subre todo el que mi negocio necesita para hacer un éxito O si Nueva York está en conferencia Talga distancia Businessmax Businessmax Es lo máximo para mi negocio Y me permite aprovechar mi tiempo Y por qué tú quieres ir a Baskin Robbins, ¿eh? Mejor atiende las llamadas Tu negocio a correr con Businessmax Tu socio de negocio Y por qué tú quieres ir a Baskin Robbins, ¿eh? ¿Tienes antojo o es un vasón de chocolate? Mmm... no, no, no Tienes cara de que vas a Baskin Robbins Pa' celebrar un break en la dieta, ¿ah? Ok, ok Vas a Baskin Robbins porque siempre hay nuevas formas de disfrutar ese sabor que tanto te gusta ¡Ajá! ¡Ya sí! ¿Vas a Baskin Robbins? ¡Muy bien! ¿Por qué sí? ¡Chito llegó! ¡Con él y tu kiwi como siempre sabe súper! ¡Ajá! ¡No quieren comer! ¡O no, no hay problema! ¡Chito! Con el sabor rico de su rica mezcla de queso con kiwi te diviertes en el destino, merienda ¡Chito! ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¡Hay huevos! ¿Qué? ¡Diviértete y come saludable! ¡Ajá! ¡Y recuerda con kiwi todo! ¡Pero que todo siempre sabe súper! ¡Ajá! 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 ¡No puedo saciar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Expresar te mis deseos! ¡Muy bien! ¡Ajá! 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 ¡Eso es sabor! Podemos descansar un poco Ya no hay más Bueno, pero muy poco No podemos enfriar La subida será más difícil Hasta el bosque de las nubes ¡Qué mucho ruido! Espera que caiga la noche Ahí sí que vas a saber ahora que es Cuando fuimos de campeonato de lo negro Había un alboroto Terrible Son los sonidos del bosque Solo están acostumbrados Por la noche Estarán todos los depredadores Estarán muy oscuros No, querido Hay luna llena Pero aquí estará igual de oscuro Porque los árboles No dejes que penetre la luz Y nos mantenemos juntos No hay que temerle a nada ¡Ey! 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 ¡Combia está arriba! ¡Ey! Los nubes no aparecen Vamos a tener que ir a buscarlos Tranquila Que estás demasiado nerviosa Con calma Con calma Las cosas suelen mejor Con calma ¡Pero caminando! Porque ya son las dos de la torre Y de aquí oscura se más centramos. En el primer caso que nos centremos, ahí no está el capuchón. Yo sabía que hiciera tanto calor. En los bosques tropicales siempre hace calor. ¿Quién dijo eso? La maestra dijo una fría. Y que cuando hace mucho calor, no nos debemos quitar tanta ropa para quedarnos con la humedad del cuerpo. Ay, nena, nos estamos enamoradas. No nos quedamos enamoradas, no nos recuerdas a nadie que murió. Vamos a aguantar el paso y descansar para no ocuparnos. Voy a llamar a Citi. Maggie, es tan cerca, no me preocupes a tu tía. Yo no estoy tan segura. Y si se perdieron en ese bosque, no serían los primeros. Tranquilo. ¿Y eso? Pues para que no tengan miedo. Ay, porque estoy en el tiempo de pasarle otra vuelta. ¿Creen que con el tesoro podremos mandar a buscar al abuelito? No sé, pero cuando botan tus cosas y las echan a la basura, quiere decir que no vuelven más. Pasó con nada, Tina, y con alguien. Mire, abuelito se murió. Y ya está entre nosotros los niños. Es un fantasma. No, Lolo, los pantamas no existen. Ya te lo dije. Mira, solo son niñas. No, no, por eso no era así donde nosotros estábamos. Pero ese le andaba fantásticamente lo pongo en la mano del periódico. Oye, ya los niños tienen que estar por allí en el camping o en la casa. ¿Mira? ¿No te curamos? Mira, mira esa charla. ¿Vamos a ver? ¿Vamos? Déjame ver una parte de nuevo. ¿Qué nos podemos perder? Si tomamos hacia la derecha, encontraremos la vereda de la cascada. Esa me gusta. Pero si tomamos hacia la izquierda, estaremos más cerca al bosque enano. ¿Y por qué no le ayudan al bosque enano? Porque los árboles a esta altura no crecen tanto. ¿Y dónde vamos a pasar la noche? Acamparemos y continuaremos mañana al amanecer. ¿Qué es eso? Vamos, dígame. ¿Y si no le estás perdido en el bosque? Ay, yo no le estoy apuntando más nada. Ellos tienen que estar allá abajo en el campamento. Vente, no te preocupes, toma. Vente. Vente, que está buena. Vente, que está buena. Vente, que está buena. Vente, que está el bosque enano. ¡Vente, espérate! ¡Vente, espérate! ¡Esta es difícil! Famí fila. ¡F Ew., Mariano, 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 Mariano. ¡R MG, Stang Jasam! ¡Entonces hay un gigantesco enano! ¿Cómo que? ¡Vayamos para la casada! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ya serviste! La mayoría manda. ¡Vamos a la intercambio! ¡Vamos a la intercambio! ¡Vengan! ¡Tírense! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡No empieza a llover y tenga un golpe de agua! ¡Tengan cuidado! ¡Este lunes a las nueve, no está a tierra! ¡Un montón de bromas! ¡ Centers de Stizingore! ¡Niode! ¡D doncs de ricas! ¡Gracias! ¡La gozadera total! ¡Un montón de ricas! ¡En el número uno de lunes! ¡Upete! ¡Star la de la Navidad! ¡Estamos listos! Nos hemos quedado pegados con el nuevo Ahora con TNB, 9 centavos el minuto a Estados Unidos de Indra Isla Las 24 horas, no 7 días ¿Ustedes veis que en un vecindario no han probado los papeles unicosco? No se han cargado de las minas Son un minuto junto al arroyo para que dure y dure No es el papeles unicosco más joven que ha ido Esto es el sentido Papeles unicosco, sentido común por rollo Acompáñanos en esta aventura ¡Alto! ¡Sí! Cruzarás montañas por tu cofre mágico 029 Colecciona los 19 juguetes de la película The World of Me Intercambios y construye el anillo del poder La aventura está en Roger King En estas fechas, eso que sientes me lo conquiste de Gashis Los carros a control remoto más cool Los consigues en RadioShack Carros que brincan y saltan Nuestro exclusivo Bacabow Hunter Máquinas que se transforman ante tus ojos Monstruosos 4x4 Los carros más veloces Que dan vueltas y huilean Que corren y giran Hasta los más salvajes Para tu carro a control remoto ¡Venga RadioShack! ¡Venga RadioShack! ¡Venga RadioShack! ¡Venga RadioShack! No quisiera ser un cuidado para ellos Esto es lo que yo quisiera hacer Porque si no fueron cuidado para ellos Todos me tendrían que querer Ojo en ellos, visitapa acá Esta navidad, Mendoza es tu estrella del ahorro Que compuera que sale con estos cómodos lluegos por $799 cash Y cuarto es en vellete Con este lindo vuelo por $399 cash Fíjate, en esta lavadora Solo $295 cash Y en este televisor de 27 pulgadas Por $299 cash Mejoramos los precios de la competencia Detalles en nuestro shopper Esta navidad, tu estrella de la hora está en mueblerías lendoza Estamos en todo el mundo Después de 25 años aquí No podemos negar que te llevamos muy buen rojo No pague nada No pague nada Llamada recibida gratis No pague nada Ahora constante en el corazón llamada Recibida con gratis, sin límites Me enseña tu reloj con totalidad Llamada recibida gratis No pague nada Cámbiate ya No pague nada No pague nada Una vez más seguro No se siente Aceituna cola en una ensalada No hay nada igual que te se veje a ti Sin revivio Y en tus planos favoritos A ver Con los signos Alcaparrado huele Con más tiempo natural Y en tu gran frescura Ya todo con tracia Alcaparra No puedo parar De expresarte mil veces Más sabor al cocinar Oye, pienso que si nos metemos en este tubo Los niños darán lo mismo Ellos son unos combiones Oh oh, esto está mal Con los alimentos, otros Muchos chocolates Locos por meterse en tu boca M y M, M Chico llegó Con él y un kiwi Todo siempre sabe super Ajá No quieren comer O no No hay problema Chico Con el mejor único De su rica mezcla de queso Con kiwi Te diviertes en el destino Merienda Chico ¿Qué? ¿Qué? Diviértete y come saludable Recuerda que todo siempre sabe super Vuelven las octavitas Con ocho centavos el minuto Para llamar a los Estados Unidos Y Puerto Rico Aprovecha el mejor plan de larga distancia Para esta Navidad Y sin cargo mensual Llama ahora y suscríbete Que Puerto Rico Telefón Larga Distancia Tiene planes para ti Puerto Rico Telefón Acelerando para servirte mejor Puede venir un golpe de agua Eh, golpe de agua, ni golpe de agua Chico, continúa, no va para que no Dale Dale, vente No, no Yo creo que deberíamos salirnos del agua Vamos Vamos, dale, dale, dale Y takeaways Vamos Vamos Me dejó selber En Leno engine Si Se的 Sure Se ameriza En Fer Vamos 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 Arn Pues es que el peligro es que son inversiones repentinas ¿Y eso qué? Es una mochila ¡Es la mochila del oro! ¡Ay te lo dije chicos los niños! ¡Vámonos! 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 ¡Se cruce! ¡Se cruce! ¡Vámonos! 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 No voy a defenderlo de esta ¡Maggie! Los niños son así ¡Siguen al impulso! Javier, ellos ya tenían la cabeza hecha Y algo les iba a pasar bajo mi culpa Ellos estaban bajo mi cuidado ¡Mi mochila! 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 Mira... Mike ha sido cobrador por mucho tiempo Él sabe cómo defenderse y enfrentar esas situaciones de riesgo Y... ¿tú lo dices? Bueno, tú misma me lo has dicho ¡Sí, Lolo! ¡Soy un lindito! ¡Incrito! 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 ¡Tú lo ha sido el peligro! ¡Por eso misma es que estoy preocupada! ¡Hay caramba! ¡Habemos Ryan White! No te preocupes, Lolo. Yo le doy una nota para que no se preocupara. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Tranquilízate, mi hijo, tranquilízate, cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó? Pero tranqui... Pero tranquilízate, mi amor, mira, es que así no vas a resolver nada. Mejor llamamos a Río Grande para que rescaten a Pintel. ¡Pas! ¡Pas! ¡No! ¡No! ¡Qué imaginación de esos muchachitos, ¿verdad? No, niña, imaginación de la duele. Y eso me llegaba a los que venían aquí, especialmente Mikey. Oye, ¿no se separaban de mi hijo? ¡Ay, la victoria que le hacía! ¡Ja, ja, ja! Y aquí yo me quedaba el bomba, escuchándolo. Y aquí yo me dije, que me había hablado de los indios, de los indios guerreros, y de los españoles de la conquista. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, de los esclavos y marrones! ¡Ay, ay, la de cuentos que salían de aquella cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, pero ahora los niños están dando todo un tesoro que no existe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mía, yo no estaría tan segura. ¿Sí? ¿Sí? La realidad y las fantasías van de la mano. Y la vida puede sorprenderse. ¿Sí? Estoy sacándole el máximo de mi teléfono con los servicios telemáticos. Es como tener mi propia percepción en casa. ¿Verdad, Max? Señora Gómez, tiene a su marido en la otra lista. Llamada en espera. Señora Gómez, le tengo el número de la llamada de las 3 de la tarde. Llamada identificada. Con los servicios telemáticos, tienes tu propia percepción en casa. Llama ahora y solicítanos. Exclusivo de Puerto Rico Telemón. Tu teléfono. Y hay detrás de ti, hay un hueco. Y hay detrás de ti hay un hueco. No estás viendo doble, es que ahora el bistecín está a dos por uno en Burger King A tu antojo, contra uno por tres veinticinco y el segundo es gratis Bistecín a dos por uno, solo en Burger King El niño, el niño de pertención al mar es de pedirle, de su separado y la verdad trinita y está sanguíndida Y no importa en qué lugar sí, la reacción no es la misma ¡Arobo, goya! ¡Arobo, en el pueblo! ¡Arobo, en la carne! ¡Arobo, adobo, goya! Con pimienta, sin pimienta, con pomino, con limón, con araña ¡Arobo, goya! ¡A todo le da sabor! ¡Tienen adobas! ¡Arobo, goya! ¡Tienen adobas! ¡Arobo, goya! ¡Eso es sabor! ¿Y por qué tú quieres ir a Baskin Robbins, eh? ¿Tienes antojo o es un bajón de chocolate? Mmm, no, no, no Tienes cara de que vas a Baskin Robbins ¡Para celebrar un break en la dieta, ah! Ok, ok ¿Vas a Baskin Robbins? Porque siempre hay nuevas formas de disfrutar ese sabor que tanto te gusta ¡Ajá! ¡Ya sé! ¿Vas a Baskin Robbins? ¡Mmm! ¿Por qué? Porque sí Es que se le escuche que estás olando en esta navidad Que incluye gratis, motorolado del 267, ilfis, cargador de auto, maracas y todas las llamadas recibidas Modestad, libertad de expresión En estas fechas, eso que sientes, dilo con 15 de gasis Presentando las ofertas navideñas bien fuertes Con rebajos de hasta 5.000 dólares en modelos 2002 Cero pagos mensuales hasta marzo Cero productos Y bajísimos intereses Solo en su dinero, Chrysler Dodge Jeep Llego de Náutra Llego de Náutra Los Ánges Tendremos el de los ánges El de los ánges El de los ánges ¿Te lo encuentras? Sí. No me encuentras nada. ¡No! 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 Consejos para esta Navidad. Que a tu hijo le guste el juguete que estaba esperando. ¡Positivo! Que no pueda jugar con él porque no tiene las baterías. ¡Negativo! ¡Cómpralos a tiempo! Un mensaje navideño de tus amigos de Duracell. ¡Felicidades! ¡Aquí está en la bomba de mi larga casera! ¡Abrirse de Paraguay! ¡En cargo de tomar de casera! ¡Como firme que rinde este la bomba de mi larga casera! ¡Las clavitas! ¡Vuelven las octavitas! Con ocho centavos el minuto para llamar a los Estados Unidos y Puerto Rico. Aprovecha el mejor plan de larga distancia para esta Navidad y sin cargo mensual. Llama ahora y suscríbete. Que Puerto Rico Telefón Larga Distancia tiene planes para ti. ¡Fuerto Rico Telefón! ¡Acelerando para servirte mejor! ¡Fuerto Rico Telefón! 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 No viste haber venido para acá No tengo captura Pero además, me quiero dejar que sola Gracias Ya le avisé a Rodrigo y a mi niña La verdad es que se quedaron bien preocupados Pero ellos dicen que en cuanto el crucero llegue a Santa Lucía Ellos van a tomar una bien para regresar Ay, todo por mi culpa Ay, mija, le ha echado tanta culpa Y le ha dado a los muchachos Ellos van a hacer que se escapan Tú hiciste lo que pudiste para entretenerlo Ay, mamita, tranquila, te van a encontrar Mira, el yuque es grande Pero no va a ser vano sol Que haría cualquier cosa por ser como tú, típico Ay, mija, deja que te cases y tengas hipo Que vas a morir de espanto si no cambias de actitud Pero al menos yo pude haberlos acompañado Para que se censurarán de que no existe tal tesoro Adiós Pero hice que hiciera A este como que el golpe le afectó un soco, ¿verdad? No, no, no Hay tesoro por todas partes ¿O tú te crees que nosotros somos los primeros en esta tierra? Claro que no, ni los últimos Además yo pienso que si ese tesoro hubiera existido de verdad Los españoles se lo hubieran llevado O mejor a los gringos O mejor a los gringos Que son los encargados del bosque Y, mire, cuidadito, ¿sabes? No, no se me vayan a infusionar demasiado ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Ten calma, me ha dado hambre No, no se me vayan a infusionar demasiado Al contrario, eso es orgánico Mira que las malas proficias vuelan como el viento Además, mire, tranquila Esos nenes están sanos y salvos Acuérdate Que el abuelo Nicolás Caminaba con todo el hilo Por todo el bosque Especialmente con bikes Sí, pero ellos son niños Si estuvieran acompañados con un adulto Sería diferente Pero sin la ayuda de Dios, mire Y de la divina previvencia Mira, mire el pecho en tu cabichita ¡Ah! Vamos Saludos amigos, si quieres tonificarte y a tiempo para la Navidad, ven a Big Team Gym y te pondrás como Julián Gil. ¡Sus de Puerto Rico Telefón puede ofrecer todos los servicios de comunicación integrados, la más clara y amelie a la portuna inalámbrica en toda la región, fibra óptica a través de toda la isla, líneas de acceso y equipos ultrauvernos, toda una infraestructura digital sin paralelo. ¡Sus de Puerto Rico Telefón puede superar sus expectativas de comunicación y brindar la tecnología que marcará el progreso de nuestro pueblo! ¡Sus de Puerto Rico Telefón acelerando para sentirte mejor! ¡Sus de Puerto Rico! ¡Sus de Puerto Rico Telefón! ¡Gracias! 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 Ay abuelita, es si hubieras vivo, o duro que nos ayudaría, no sé si ya debemos seguir adelante. Si yo te insisto, Nathalie, responde a tu sentido común. Mira, si quieres regresar, hazme. Si quieres conocer algo más sobre el tesoro, y sobre ti mismo, sublo adelante. Pero es tu decisión, ¿no? Yo he salido el primero, porque vas a enfrentar muchos peligros en el camino. Y no solo en este camino que te lleva el tesoro, sino el de la vida. ¿Qué dices, Nathalie? Es muy feliz. Recordólo en el camino sobre el deseo. Mi germane. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Masiado! 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 Subiente Puerto Rico Telefón puede ofrecer un de los servicios de comunicación integrados. La más clara y la media cobertura inalámbrica en toda la región. Fibra óptica a través de toda la región. Medios de acceso y equipos ultra modernos. Toda la infraestructura digital sin paralelo. Acceso inmediato y sostenido al Internet. Mediante la plataforma IP más grande de la región. La transmisión de voz, data y video, cada pie exacta. Submánica Puerto Rico Telefón puede superar y girar sus expectativas de comunicación. Y brindar la tecnología que marcará el progreso de nuestro pueblo. Puerto Rico Telefón acelerando para sentirte mejor. ¡Masiado! Yo disfruto de mi cita, de sus playas y sus campos. Quiero mantenerla en mi vida. Yo conservo su encanto. Nunca tiran basura de los carros. ¡Masiado! Algo sencillo. Terminarla con él. Y dejarla basura. Mira, pues vamos aquí. Vamos a hablar fuera de la calle. La venda que nos vaya del ocho. Prefiero tirarla aquí. Recorderla en mi casa. Que tirarla afuera. Si se vienes así. Vamos hasta aquí. Juntemos basura. Hay que mantener nuestro ambiente limpio. Vamos a hacer eso. ¡Masiado! 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 Un servicio prepagado. Nuevo y mejorado. Sin cargos guiados. Sin mejor señal. Si te da la mejor calidad. Con alcance. ¡A ti te cambia! ¡Masiado! 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 Nadie te pido quemar. A la piña piña. Pero el mundo en contra. Solo disfruta de esta de verdad. A la flecha frente. ¡Ahí en esta rocha! A la fruta, fruta. Y a la en esta rocha. A la pera, pera. A la pocha, pocha. A la boba, boba. Pero en esta rocha. A la chinequina. Y a la fruta, fruta. Y a la en esta rocha, pocha, pocha. Nadie te equivoque. ¡Masiado! 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 No quisiera ser un guiado. ¡Masiado! ¡Masiado! Eso es lo que yo quisiera hacer. Porque si no fuera un guiado con ellos. Solo me tendrían que querer. Un guiado con ellos. ¡Vita para acá! ¡Mmm! 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 Sigo tanto con el santo a medio precio de Humberto Vidal Voy a fiestar y a trullar con los metálicos Y llevarme el segundo par a medio precio A celebrar con los atrevidos y sexys Y a regalar a todos con el santo a medio precio de Humberto Vidal Oye, pienso que si nos metemos en este tubo Los niños darán lo mismo Ellos son unos combiones Oh oh, esto está mal Con los alimentos de Humberto Vidal Muchos chocolates, locos por meterse en tu boca M y M y M ¿Qué tal si la piel de tu bebé estuviera más seca aquí? ¿Se pondría más contento acá? ¿Qué tal un pañal que deja salir el aire por aquí Y encierra la humedad por acá? ¿Se reiría más por aquí? Seguro que sí Si sus pañales fueran rojos Que mantienen la piel del bebé más seca que ningún otro pañal Lo que es importante para una piel más sana Para que él pueda divertirse en grande Pañales hoy Porque la piel más seca te visita a bebés más contentos Esta Navidad, Mendoza es su estrella del ahorro Que completa su salón con estos cómodos muebles por $799 cash Tu cuarto sende jefe Con este lindo hueco por $399 cash Víjate, en esta lavadora Solo $295 cash Y en este terminador de 27 pulgadas por $299 cash Mejoramos los precios de la competencia Detalles en nuestro shopper Esta Navidad, tu estrella del ahorro está en Mueblerías Mendoza No estás viendo el doble Es que ahora el bistecín está a 2x1 en Burger King A tu antojo Compra 1x325 Y el segundo es Gerati Bistecín a 2x1 Solo en Burger King Tropicana Pure Premium Low Acid Jugo de china y tropicana bajo el ácido Para que vivas al máximo Tropicana Low Acid Disfrútalo Los carros a control remoto más cool Los consigues en RadioShack Carros que brincan y saltan Nuestro exclusivo Bacadale Hunter Máquinas que se transforman ante tus ojos Monstruosos 4x4 Los carros más veloces Que dan vueltas y huilean Que corren y giran Hasta los más salvajes Para tu carro a control remoto Ven a RadioShack ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay que buscar el mapa! ¡Muy bien! ¡El mapa! ¡El mapa! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se la que revista también a ese mapa! ¡Este es el mapa! En el mapa. ¡Este mapa! ¿Qué? ¡Nada! ¡El mapa! ¡Desate... ¡Que agua! ¡Rob Industry! No piensas.... Aquí hace el lado. Aquí debes tanto. hunstra hal你 Que la comieron, que la comieron No estas yo a tomar ¡Tongalo duro! No trajiste nada Ahora tienes charla de llevar la mochila y volver con clothra Noуюты Pero yo no quiero espíritu y gracias a mi gracias siempre tendré que cojas y vamos rápidos 3 2 2 3 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 El fantasma está teniendo todo ¿Qué fantasma? Anoche se nos apareció un hombre que nos puso en esta dirección ¿Un fantasma? No, Lolo, era una aparición que nos hizo ayudar ¿Qué? ¿Es un fantasma? ¿Un burro de casa? Ya es tarde, Lolo Dejamos continuar para alcanzar nuestra meta A él se olvidamos, a él se creemos ¿Qué seres humanos somos así? ¡Era un fantasma! No, Lolo, no lo pienses así Piénsalo como ser el mágico en este bosque que nos quisieron ayudar ¡Un fantasma! Doña Tina tiene razón Se lo hizo llevar a la corriente Ya lo hubieran encontrado Ni los socorristas han perdido la mitad del bosque No lo hubieran, lo van a encontrar Gracias por hacerme conmigo ¿Tú sabes que estoy aquí por ti? Aunque Lolo no tenga celos ད ¿Vie a qué por ti? ¿Que por qué? Seguimos. Este son los El ¡Suscríbete al canal! 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 y la última vez antes de poderse enfrentar a Yokaos. ¿Y esa vereda la puede? En la vereda invisible. ¿Y cómo la podríamos cruzar si es invisible? Debemos tener fe en nuestras capacidades y nuestras habilidades. ¿Ah? A veces lo invisible no es tan invisible como aparenta fe. La posición del cemil les indicará la dirección. ¿Qué es el cemil? ¿Escuchaste? ¡Qué cemil, bruto! No se dice cemil, se dice cemil. ¿Qué pasa si no sabes lo que significa cemil? No, yo no sé, pero tú tampoco sabes. ¿Cómo que yo no sé? ¡Claro que yo sé! ¿Qué es un cemil? ¡Cemil es! ¡Cemil! ¡Cemil es demolida! ¡Cemil es deslamante! ¡Cemil es! ¡Cemil es! ¡Vamos a ser ricos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Demergia a los humanos malintencionados! ¡Mandaba! ¡Suscríbete al canal! Un adolescente se ha perdido en el yunque. Se teme que haya podido ocurrir un suceso lamentable debido a las subias constantes en el bosque de las nubes. Solo se ha podido encontrar la mochila de uno de los niños. ¡Estamos listos! ¡Nos hemos quedado pegados con el mueble! Ahora con TNB. Nueve centavos el mínimo a Estados Unidos en Traísla. Las 24 horas, los 7 días. ¡Suscríbete hoy! ¡Acompáñanos en esta aventura! ¡Alto! ¡Sí! ¡Cruzarás montañas por tu copremático a solo dos nubes! ¡Colecciona los 19 juguetes de la película Lord of the Rings! ¡Un percámbialos y construye el anillo del poder! ¡La aventura está en Burger King! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Asc uso rico o saludable! ¡Tacho! ¡Qué pinchera! ¡No tú! ¡Tu pollo! ¡Miren mío! ¡Doradito! ¡Porque es el único cocinado lentamente a presión para sellar el rico sabor de las 11 hierbas y especias de la receta original! ¡Ya tu estás hueldón! ¡Pero a tu pollo le falta! ¡Ya te gusto! ¿Quién sabe mejor? Cambiate ya Cambiate ya Cambiate ya Cambiate ya Oye, pienso que si nos metemos en este zumo, los niños darán lo mismo Ellos son unos combiones Oh oh, esto está mal Con los alimentos, todos, muchos chocolates, locos por meterse en tu boca M&Mini Si en un vecindario no han probado el papel higiénico, no son cargados del asiento Son muy lógicamente el rollo para que duro y duro Y es el papel higiénico, el actual es caído Estos son sentidos Aferes de un pesco Sentido conmigo, ser rollo Esta Navidad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Blanc Family Talk, de Singular Wireless, en RadioShark Llévate gratis hasta 4 celulares Nokia 3360 y 300 minutos por 39.99 Y escoge entre una de estas opciones gratis, sobre RadioShark Una vez más seguida es lo que siento Aceitunas como en las escaladas No hay nada igual que se se ve que a ti Entreviste de tus planos favoritos Para poder vivir en tu corazón divino Alcaparado y goya con más de un tiempo sabidurado Recura que todo no sacia Más alcaparado No puedo parar, desprezaste mi dese Más sabor al cocinar Tropicana Pure Premium Low Acid Jugo de china y tropicana bajo el ácido Para que vivas al máximo Tropicana Low Acid, disfrútalo ¡Vamos ya! ¡El Rupert Combo estará! ¡Azú, brisa, huevo en la mar! ¡El Rupert Combo estará! ¡Azú, brisa, huevo en la mar! ¡Diento mi bomba, rilla, muy rico! ¡Wopper para papear! ¡Diento mi bomba, rilla, muy rico! ¡Wopper para papear! ¡Monchar! 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 ¡Wopper para papear! ¡Wopper para papear! ¡Es divino! ¡Con los servicios de Alemán! ¡Tiene su propia consulta intercambio! ¡Llama ahora y solicita más! ¡Explice de Puerto Rico Telefón! ¡Tú teléfono! ¡Llama ahora y wifi! ¡Tú teléfono! ¡Si! 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 Se llamaba Adoración. Y cuando no lo iba buscando a la escuela, mira, yo como espurioso. Sí, con ese nombre, Adoración. ¿Verdad que uno siempre se enamora cuando hay uno? No es nada más que eso. Amor es platón. Sí, yo con usted, ¿verdad? Que siempre andan buscando rinconcitos a solas. Mira, ¿a ti suena es verdad? ¡Ay, mi hija! Menos más que hay que desganchar a los dos libros, porque si no, los abiertos también te vienen al monte. Tomen, juguetes bien fríos. Gracias. Pa' que se les refresquen, ¿ah? Sí, sí, sí. Dime, un buen encuentro de ayer. ¡Quedémonos unidos! ¡Alto avanzar al miedo! ¡Estoy lo cuando! ¡Todos para uno y uno para Рine! ¡Nos índoles todos! ¡Artrás, patrón, música todos! ¡과�jala! Hasta aquí llegamos. No pienso morir así cerrada como el choncito de Navidad. Lo importante es que estemos unidos. No pienso morir así cerrada. No pienso morir así cerrada como el choncito de Navidad. Esa es la vereda de las piedras de fuego. El negrito tenía rapón. Ya lo he dejado. De verdad que esto está bien caliente aquí. Ay, está caliente. Tú quieres gallina. Qué cargina. Dice, estamos más cerca del tesoro. Tenemos que aclarar las cosas. ¿Qué? Antes de seguir. Vamos a dividir equitativamente el tesoro. 75% para mí. Y el 25% para ti. No, no, no. Espérate, espérate. No me hagas trampa. ¿Qué? No, 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 no. Los dos nos vamos iguales. Adiós. Igual. Ni un igual. Que igual. Podemos hacerlo. Aquí además yo fui la que organizó la expedición. Y la que vio el mapa. Ay, igual lo quieres. 50 y 50. Acuérdate que lo que no es igual no es ventaja. Ay, pero no saben ni hablar. Lo que es igual no es ventaja. Ay, pero tenemos que estar de acuerdo. Ay, lo que entiende de esto. Que teníamos que poner un propósito. No me acompañado. la que me acompañó la pena de su comprées. Ah 열심히 tiempo. Uy,어요, i Power��. No me anh évidemment. No me anhrab Cleop это. Las cosas verdels. Dos minutos. No, no. No me partir, bueno. No me, no. Las cosas verdaderamente. No lo toques, para saber en qué dirección debemos ir para llegar a la vereda invisible. Debemos tener fe en nuestras capacidades y nuestras habilidades. Ay, tengo miedo, no se ve nada. Tranquila, a veces es invisible, no es tan invisible como aparente hacerse. ¡Queremos mantenernos unidos! ¡Recuerda! ¡La fe mueve montaña! ¡Por fin viene alguien a hacerme compañía! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La fe que los echó a caminar por la vereda invisible. Ese es el verdadero tesoro. Y sólo así lograrán la verdadera felicidad en la vida terrena. La fe que los echó a caminar por la vereda invisible. El tesoro de Yokaju no existe. Existe, pero no hay que buscarlo en ninguna parte. Está dentro de nosotros, como abuelito decía. Y lo llevaremos para siempre, porque el verdadero tesoro se manifiesta en nuestras acciones. Así seamos mejores personas. Ustedes también tienen esos tesoros. ¡Tengo hambre! Pues la comida está lista. Entiéndalo de nada. La esperanza no está perdida. Vive en nuestros niños. Que la paz y el amor nos acompañen a través de muchas lunas. La esperanza no está perdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!